Me pregunta Rafael Ruiz del show, me pregunta Rafael, ¿cómo tú vas a bajar esas 10-15 libras que tú quieres bajar? ¿Básil? Mucha agua, en el caso mío en particular, más de 60 onzas de agua al día, pero tú deberías beber la mitad de tu peso en onzas de agua. Yo voy a sustituir dos comidas al día, con la comida saludable de Herbalife, la batida, los tés que aceleran el metabolismo, queman grasa, controlan apetito, te dan energía. Adicional a eso, voy a hacer un almuerzo saludable, yo tengo un cocinero, voy a hacer un almuerzo alto en proteína, pero si no tienes cocinero, almuerzo alto en proteína, bajo en carbohidratos, y si me dan ganas de picar entre comidas, pues yo tengo meriendas que son altas en proteína, tengo barritas, puedo comerme otra batida, o sea que no tan solo puedo hacer dos batidas, puedo hacer tres, cuatro batidas, barritas, tengo sopas, tengo un montón de cosas que puedo comer que sean altas en proteína, bajas en carbohidratos, comiendo los carbohidratos que mi cuerpo necesita obviamente, bebiendo mucha agua y haciendo ejercicio, ejercicio básico, 20 a 30 minutos de ejercicio, pesas quizás, combinado con cardio, pero básicamente eso es lo que voy a hacer, mucho éxito.